Música A ver, ¿qué nos depara? Dice así, distancia entre números reales. La distancia entre dos números reales, A y B, se escribe de, así entre paréntesis, A, B, distancia entre A y B, se define como el valor absoluto, tema que vimos en el tutorial anterior, de la diferencia de ambos números. Acá hay una fórmula hermosa, como la verán, la distancia entre A y B, estos van a ser dos números que van a tener valor, es igual al módulo de la diferencia entre ambos números. Empezamos a calcular la distancia con dos ejemplos bastante sencillos y después, bueno, vamos a ir, ¿cómo es? En progresión en la dificultad, ¿sí? Me pide calcular la distancia entre menos cinco y cuatro. La verdad que nosotros lo podríamos hacer prácticamente sin la fórmula, ¿no? Ubicándolos en la recta numérica y demás. Pero utilizando la fórmula lo que nos va a permitir es ir a situaciones quizás más lejanas, ¿no? A números más grandes, que no vamos a graficarlos en la recta numérica, números fraccionarios. Entonces, bueno, voy a utilizar la fórmula para resolverlo. Primero voy a hacer el A. Lo primero que voy a hacer, yo siempre sugiero a los chicos, es copiar la fórmula. La voy a copiar, distancia de A a B, la copio tal cual. Esa es una fórmula demostrada. ¿Quién es A y quién es B? A va a ser el primer número que va a aparecer acá y B el segundo. Entonces, lo que nos va a quedar es reemplazar A, cada vez que diga A, vamos a poner menos cinco, acá y acá, y cada vez que diga B en la fórmula, vamos a poner cuatro. A esta altura tenemos amplia experiencia en reemplazo de fórmulas, ¿o no? Entonces, la distancia entre, ¿quién era A? Acá, menos cinco. ¿Y quién era B? Cuatro. Listo. Módulo B. B, cuatro. Menos, y A vale menos cinco. Como se va a encontrar con este menos, vamos a abrir un paréntesis y vamos a poner el menos cinco. ¿Se vio? Sigo, distancia, tiqui, tiqui, bajo el módulo, cuatro, opero más cinco. Cuatro más cinco le daba nueve. Y la distancia entre el nueve y el cero, que es el módulo, nueve. ¿Sí? Bueno. Esto dice que da nueve. Con la fórmula. Ahora vamos a ir a ubicar en la recta numérica y a comprobarlo. Ubico el menos cinco, acá. Ubico el cuatro, acá. Y si cuento los lugares entre el menos cinco y el cuatro, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Perfecto. ¿Comprobado? Da nueve. Muy bien. Ahora vamos a hacer el número dos con dos negativos. Sigue el ejemplo número dos que propone acá. Lo mismo, pongo la fórmula. Ahora digo, bueno, a vale menos cinco y b vale menos cuatro. Bueno, empiezo a reemplazar a menos cinco. b menos cuatro. ¿Cuánto vale b? Menos cuatro. Menos el de la fórmula. Siempre fijo. Y ahora cuando voy a reemplazar a de nuevo, como es negativo, la abro un paréntesis y lo coloco. ¿Se vea? Distancia. Menos cuatro. Menos y menos. Más. La de A. Menos cuatro más cinco. Uno. ¿Y cuál es la distancia entre el uno y el cero? El módulo, ¿no? Uno. Dice que da uno. Vamos a comprobarlo. Ubico al menos cinco en la recta. Acá. Ubico al menos cuatro. ¿Y cuál es la distancia entre uno y otro? Uno. Perfecto. Si esto no coincide, es porque algún calculito está mal hecho. ¿Sí? Así que, bueno, esto se puede repetir varias veces para volver a ver cómo fui haciendo paso a paso. Lo más importante que puedo decir es poner la fórmula y reemplazando, concentración. Y tiene que salir bien. A ver qué nos depara. Ah, miren quién entra en juego. Un número que les encanta, ¿sí? Que corresponde dentro del grupo de los fraccionarios. Así, lo que me pide el cuatro es la distancia entre el dos y el menos un medio. Buah, listo. No hay problema. Vamos a poner la fórmula. Distancia entre ambos es igual al módulo entre la diferencia de ambos. ¿Quién es A en este ejercicio? El 2. A. Entonces voy a ir poniendo distancia D, 2. ¿Y quién es el otro número, el B? Menos un medio. Menos un medio. ¿Listo? Ya estoy lista para empezar. B, menos un medio. Menos, ¿cuánto vale A? Dos. Acá lo que podemos hacer es o mentalmente, o a mano, o calculadora, y hacemos chiqui, 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 menos cinco medios. ¿Sí? Y la distancia D, y el módulo de menos cinco medios, sabemos siempre que es el mismo número positivo, ¿no? Esto ya fue demostrado. O sea que va a dar cinco medios. Cinco medios, si uno lo reemplaza, lo pasa decimal, mejor dicho, sabemos que hacemos cinco dividido dos, y eso nos va a dar dos coma cinco. ¿Estamos bien? O sea que la distancia es dos y medio. A ver, vamos a ubicar los números. ¿Dónde está el dos positivo? Acá. ¿Y dónde está el menos un medio? Menos un medio, pasado a decimal, ¿cuánto da? Menos cero coma cinco. O sea que va a estar entre la mitad, entre el cero y el menos uno. Acá. ¿Estamos de acuerdo que acá está? Miren. El menos un medio. Y entonces voy a ir a contar cuántos lugares hay de un número al otro. Desde este número a este. A ver. Uno, dos y medio. O sea, cinco medios. ¿Sí? Bueno. En síntesis podemos calcular la distancia entre dos números reales con esta fórmula y dedicación y paciencia. ¿Sí? Así que la propuesta ahora es, miren qué hermoso, un par de ejercicios para hacer y comprobar que entendieron perfectamente todo lo explicado. A ver qué viene. Bueno. Llegamos al final entonces. Van a venir más videitos. Así que así te llegan las alertas. Si entendiste, si no entendiste, decime igual que entendiste. Que nos hace bien. Y algún comentario para... ¿Cómo es? Para que pueda responderte. ¿Sí? Así que los que me conocen ya estarán imaginando mis caras. ¿Sí? Así que bueno, un besito. Y hasta la próxima vez que nos veamos. Y cada vez que nos veamos, es una manera de decir, ¿no? Que nos encontremos en este canal. Van a ser los temas más divertidos como es la matemática. Así que un beso para todos y todas. Hasta pronto.